Mira, seis lingotes de oro, el rey Midas. Dice que cinco. Sí. Ay, hay que afilar tu pala, mira. Hay que afilarla. Dejé ir a afilar esto. Vamos a grabar allí yo, forjando. ¿No va a faltar el mango, no? Pues sí, pero que sea de metal, ¿no? Yo sé cómo lo hago. No, eso lo encuentras, creo que hay unos de metal. ¿Dónde? En los cofres. Creo que ya casi. A ver, ponle el mango. Ay, me quemo. Ahí está, ahí está. Aquí hay, este, mangos. Pero no, no creo. Ay, no, lento. Si quieres, vamos a hacer uno de madera. Mira, agarra madera. Mira, ya hay palos aquí. Pero es que mira cómo la pone. Sí, no, 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 no lo vayas a poner así. Oye. Y si así es para recoger los materiales. No creo. ¿Y qué dice el libro? No. No llegó. Ya sabes cómo hacerle. es que se me mueve todo no creo que tenga que ser en el ángulo de un cincel nada más con que agarres el que sientas el control vibra si son flechas son flechas creo que son flechas Jijo bueno ya chingué yo ya chingué yo con mis flechas mira gracias Jijo oh my god oh my god mira no va a ser ve este no es es chavo es chavo oh my god ah es un hecha oh that's not a chavo no era una no sé no sé a ver se lo quitó se lo quitó ah ok si ok yeah a ver ay golden boy a ver voy a poner este aquí este este era el mío verdad si golden boy necesitas uno de esos de oro tengo no sé